En este video te mostraremos de qué se trata la regla de decoración de 60-30-10. Primero que nada, para encontrar la combinación de colores para una habitación, debemos de tener en cuenta varios factores. Ya que a la hora de aplicarlos entre paredes, muebles y accesorios, puede resultar una tarea no muy sencilla. Ya que al tener tantas opciones se nos puede dificultar saber cuáles y qué cantidad usar de cada una, aquí es donde podemos simplificar. Simplemente aplicando la regla de decoración de 60-30-10, en donde el color dominante ocuparía el 60%, seguido del color complementario con el 30% y el tercer color que es el acento usado en detalles, solo el 10%. El color dominante lo puedes aplicar tanto en paredes, en cortinas, en muebles, etc. El color secundario lo puedes aplicar en algún mueble o pared a destacar, cojines, cortinas, etc. Y por último tenemos el color acento que representaría el 10%, en donde podemos jugar y arriesgarnos con esas piezas decorativas y accesorios. Dando ese toque de color o por el contrario, optar por elementos naturales en tonos suaves que den serenidad. Dando ese toque de color o por el contrario, optar por elementos naturales en tonos suaves que den serenidad y accesorios 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 que den serenidad. Gracias por acompañarnos, no te olvides de compartir y darle like. Gracias. 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 Gracias.